El concejal David Arias habló sobre los señalamientos de los cuales ha sido objeto luego de conocerse su nombramiento como presidente de la mesa directiva de la Corporación Edilicia. El linchamiento y de toda una cantidad de injurias que se dan en redes sociales y es entendible por el momento en el que estamos pasando y por el realce que tiene la mujer en este momento que es obviamente apoyado por este servidor. Pero yo les quiero decir algo a los televidentes, a las personas que están viendo esta entrevista y es que yo tengo una restricción, una prohibición de un juez donde no puedo manifestar nada del proceso y no referirme tampoco a esta persona la cual ha liderado una campaña de linchamiento contra mí. Ni siquiera puedo mencionar nada de esas cosas por restricción porque puede repercutir en una orden más drástica para mí, la cual estoy evitando, por eso ni siquiera puedo dar mi declaración de los hechos. Indicó que su elección fue democrática al ser postulado como candidato para designación al cargo. En ese momento de inicio de sesiones, la corporación está en ese momento conformada por una mayoría de 10 honorables concejales de esos 10 honorables concejales, había dos que estaban por fuera viajando en el momento del inicio de las sesiones y quedaron ocho. De esos ocho, hay seis que están impedidos para ejercer la presidencia y por tres estaban elegidos anteriormente en la mesa de la vigencia del año anterior y eso no les permite ser partícipes de esta mesa. Tres están elegidos para la vigencia del año 2023 y no les permite ser partícipes de la mesa de este año. Y por lo que quedamos dos concejales, de esos dos concejales se propuso el nombre mío por la experiencia que tengo y porque hasta ahora yo no tengo ningún impedimento para ejercer los roles que tiene la corporación y yo acepté la designación y de esta manera se da la elección a la presidencia del Consejo Municipal. Aseguró que su trabajo en la corporación será por velar los derechos de los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!